Hola, bienvenidos. En este vídeo vamos a tratar el modelado de los requisitos de un sistema. Concretamente vamos a coger uno de los ejemplos prácticos que tenemos para trabajar en este tema y vamos a tratar de realizar el modelado de casos de uso del mismo. Bien, concretamente vamos a tratar el ejemplo que trata sobre un sistema de compras por internet. Este sistema de compras por internet se trata básicamente de desarrollar una aplicación que gestione la compra online de pedidos o de coproductos que realicen clientes. Básicamente la empresa es intermediadora, vamos a tener una empresa suministradoras que nos van a suministrar los productos que nosotros realmente estamos vendiendo a los clientes que nos lo solicitan. Los clientes son de dos tipos, son particulares y empresas. Los clientes realizan el encargo de los productos realizando una orden de pago. Esta orden de pago llega a la empresa, se procesa y se realiza el pedido a la empresa suministradora. Cuando se recibe este conjunto de productos que se han solicitado a la empresa suministradora se empaqueta en base al pedido que ha realizado el cliente y se utiliza una empresa de mensajería externa para enviar este pedido al cliente. Y también se nos indica en el enunciado que la aplicación software debe mantener la información completa de todas las órdenes desde que el pedido ha llegado hasta que el producto es enviado. Pues bien, dado este enunciado del ejercicio debemos de realizar un modelado de requisito termismo y identificar cuáles son los casos de uso. Por ello el primer paso que debemos de realizar es de identificar cuáles son los actores que intervienen en nuestro sistema. Recordad que los actores son básicamente los usuarios que interaccionan con la aplicación que queremos desarrollar. Pues bien, si analizamos el enunciado veremos que podemos identificar la empresa intermediadora que esa empresa intermediadora básicamente es la empresa para la cual estamos desarrollando la aplicación y la actividad que va a desempeñar esa empresa intermediadora respecto a nuestra aplicación la van a realizar realmente los empleados de la empresa. Por lo tanto en el modelado que hagamos de la aplicación no pondremos empresa intermediadora como tal sino que vamos a identificar el empleado de la empresa que es el que va a usar la aplicación para gestionar los pedidos y las distintas tareas. Además de este empleado tendremos la empresa suministradora que es a la que realmente se le hace el pedido y la que nos va a facilitar los productos que vamos a servir a los clientes. Los clientes también serían otro actor, en este caso se nos indica que pueden ser de dos tipos, particulares o empresas. Y finalmente también existe otro actor que interviene en nuestro sistema que sería la empresa de mensajería externa a través de la cual se enviarían los pedidos a los clientes. Pues bien, una vez que hemos identificado a los actores podemos realizar un primer esbozo de lo que va a ser nuestro diagrama de casos de uso. Podemos identificar cada actor y fijaros por ejemplo que ya podemos establecer una relación entre los actores cliente, particular y cliente empresa. Podemos particularizar los dos tipos de clientes mediante una relación de generalización. Fijaros que el cuadro de texto en color azul es lo que se denomina sujeto de nuestro sistema y dentro de este sujeto de sistema es donde tenemos que identificar los distintos casos de uso. Y los casos de uso, recordad que son aquellos que ofrece nuestro sistema al usuario, los servicios, la funcionalidad que ofrece al usuario para resolver sus problemas y sus necesidades. Pues bien, tenemos ahora en un siguiente paso que identificar cuáles son estos casos de uso. Como podéis observar en la transparencia podemos identificar distintas funcionalidades. Por ejemplo, se nos habla de que hay que procesar ciertas órdenes de compra de los clientes. Esto de forma general se podría particularizar en algo tan general como realizar un pedido, consultar su estado o cancelarlo, por ejemplo. También se nos habla de que se tiene que publicar un catálogo de productos. También identificamos que se deben de encargar los productos a la empresa para que se sirvan. Y finalmente también detectamos que los productos se nos habla que deben de ser enviados a través de una empresa de mensajería externa. Pues bien, si escogemos estas distintas actividades o servicios como casos de uso, podemos mejorar el diseño que hasta ahora teníamos de nuestro diagrama de casos de uso y dibujamos los distintos casos de uso de nuestro sistema. Por un lado, realizar pedido, consultar y cancelar pedido, todo lo relacionado con la gestión de pedidos. Por otro lado, la publicación del catálogo de productos. Por otro lado, el procesamiento de las órdenes de compra que van realizando los clientes. Fijaros que podríamos distinguir, si lo consideramos oportuno, entre una orden de compra que realice un cliente particular de una orden de compra que realice un cliente de tipo empresa, porque podemos considerar que las actividades o las acciones para procesar cada pedido pueden ser distintas y luego también un caso de uso final que consistiría en el envío de los productos que hayamos recogido de las empresas suministradoras, el envío hacia los clientes a través de la empresa de mensajería. Una vez que tenemos estos casos de uso y los hemos identificado, debemos de dar un tercer paso que consiste en identificar las relaciones que existen entre estos casos de uso. Pues bien, una posible solución para establecer relaciones entre casos de uso en la que podéis observar en la transparencia. Por ejemplo, observamos que los casos de uso relacionados con realizar pedido, consultar su estado y cancelarlo, son realizados por el cliente, son los que se le proporciona un servicio de valor añadido al cliente. Por lo tanto, debemos de establecer una relación de asociación entre el actor-cliente y cada uno de estos casos de uso. Del mismo modo, la publicación de catálogos, por ejemplo, también debemos de relacionarla con un empleado porque será el encargado, el empleado de la empresa el generar este catálogo de productos y de realizar la publicación del mismo. Respecto al procesamiento de órdenes de compra, aquí vemos que existen distintos tipos de relaciones. Por un lado, vemos que en el proceso en sí de procesar una orden de compra interviene un empleado que es el que revisará el pedido del cliente, verificará que está bien y como resultado de ese procesamiento de orden de compra se generan unas peticiones a las empresas suministradoras que son las que deberán de proporcionar los productos. Por ello, también debemos de establecer una relación entre este caso de uso y el actor-empresa suministradora. Vemos también que se establece una relación de generalización entre el caso de uso procesar orden de compra y los casos de uso procesar pedido particular y procesar pedido de empresa. Esto es así porque vemos claramente a la hora de modelar nuestro sistema que este servicio, este caso de uso general, procesar orden de compra se puede particularizar en dos situaciones distintas. Entonces, esta relación se debe expresar mediante una generalización. Luego, finalmente, vemos también una relación de tipo inclusión de forma que siempre que se procese una orden de compra una de las actividades finales, resultado del mismo será realizar el envío de los productos a través de la empresa de mensajería externa. Por ello, se establece una relación de tipo include entre el caso de uso procesar orden de compra y enviar productos porque es una tarea que siempre se realiza al procesar un orden de compra. Recordar, tal y como se explica en la documentación asociada a este tema que las relaciones de tipo include nos sirven y son de gran utilidad para factorizar comportamiento en nuestro diagrama de clases de forma que podamos identificar ciertos casos de uso que son comunes a otros y que utilizan y se reutilizan estos casos de uso. Por último, fijaros una relación muy interesante que se establece de tipo extensión entre el caso realizar pedido y un caso que proponemos de ejemplo no nos lo dice en el enunciado pero lo establecemos para mostrar este caso de uso que sería el realizar un pedido urgente. El comportamiento general de realizar un pedido lo contempla y lo contiene el caso realizar pedido por eso lo hemos identificado previamente así pero si tuviéramos la necesidad de realizar un pedido urgente de nuestro cliente donde debemos de prestarle y servirle los productos con la mayor urgencia con la excepcionalidad de que se dé esta situación se puede por ejemplo realizar un pedido donde se asigne una prioridad pues asumiendo esta situación se puede establecer un caso de uso nuevo que sería realizar pedido urgente que extiende el caso normal, base que sería realizar pedido y que esta extensión solamente tiene lugar si se da la condición de que se dé un pedido urgente si no se da la condición de que el pedido sea urgente el caso de uso realizar pedido albergaría toda la funcionalidad y sería capaz de servir ese pedido y realizar todas las tareas asociadas al mismo. Bien, como podéis observar el modelado de requisito de un sistema pretende identificar cuáles son los servicios o funcionalidades que nuestra aplicación software debe de ofrecer a los usuarios y el modelado que realizamos del mismo es identificar por un lado a los distintos usuarios o actores del sistema y luego mediante casos de uso identificar cuáles son estos servicios y funcionalidades de nuestro sistema y nunca se nos debe de olvidar que un buen modelado de casos de uso debe de reflejar fielmente el dominio de la aplicación y debemos de establecer relaciones entre los distintos casos de uso que reflejen bien la situación que está sucediendo en el mundo real de nuestra aplicación software. Muy bien, esto es todo gracias por vuestra atención. Gracias. 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 Gracias.